Una vez más, los haters, hace de las suyas y critican en redes sociales ahora a Lucerito, la hija de los cantantes Lucero y Mijares. La pequeña tiene 13 años de edad y acaba de grabar un dueto musical con su famoso papá. Los haters, lanzan sus críticas, y esta vez fue hacia Lucerito, hija de Lucero y Mijares, y hacen notar que no tiene buen aspecto físico. A quien salió tan desaliñada esta niña, que lástima que la belleza y talento no lo sacó de su papá. Pobre niña, fue la hija Fiona, fueron algunos de las críticas que lanzaron a la hija de los cantantes Mijares y su hija Lucerito. Foto, captura de pantalla YouTube Entre los comentarios que salen en defensa de la talentosa niña salen a relucir unos que dicen que es una niña normal, pues a sus 13 años de vida no le importa lucir a la moda y posar de forma extravagante. Es real que Lucerito tiene buena voz, según puede escucharse en la grabación que hizo con su papá Manuel Mijares, y seguramente pronto sorprenderá a todos con próximos proyectos musicales. En esta nota. ¡Gracias!